Todas ellas están en la playa, sí, sí, como lo oyen, y no en una playa cualquiera. Es una playa paradisíaca donde solo se escuchan las olas del mar y la brisa marina. Forma parte de un ejercicio de relajación basado en la visualización de determinados objetos. Si además adecuamos la iluminación y añadimos algo de música, el relax está asegurado. Solamente por el tema de la respiración y algunos cuantos ejercicios más que nos están enseñando, yo creo que se nos cambia un poco la cara, nos vamos relajadas de aquí, la verdad que sí. Todas estas técnicas prácticamente yo ya las conocía, he venido un poquito a refrescarlas y luego pues sí, cuando me haga falta las pondré en práctica. Además yo doy clases y para darlas en mis clases, enseñarlas a la gente. El tráfico, los niños o el trabajo pueden generar situaciones de estrés y nerviosismo. Por ello conocer estas técnicas de relajación nos ayudarán y mucho en nuestra vida diaria. Eso sí, como cualquier otra habilidad, tienen que tener un seguimiento. Lo mejor ante momentos de tensión, de estrés, aunque lo bueno sería practicarlo todos los días para que cuando llega esta situación en la que tú estás nerviosa, estás estresada, te es más fácil relajar esos músculos y es más efectiva la relajación. También es importante cuidar la higiene del sueño. Si seguimos algunas rutinas adecuadas tendremos un sueño reparador y de calidad. Por ejemplo, cosas que no hay que hacer, pues no tomar bebidas excitantes por la noche, evitar el alcohol, evitar el tabaco, por ejemplo, y entre otras medidas que tenemos que sí hacer, pues cuidar el ambiente de nuestra habitación, cuidar la temperatura, el ruido. Podemos tomar algunos alimentos como un vaso de leche caliente que favorece el sueño. Nociones muy sencillitas y básicas. Lo difícil es acordarse de hacerlas y sacar tiempo para ponerlas en práctica. Gracias. Gracias.